El grave problema para abatir la pobreza alimentaria en México es que no existen los mecanismos necesarios para hacerle llegar alimento a la gente que lo necesita. Ni el gobierno federal ni el ejecutivo estatal en Chihuahua han desarrollado una infraestructura para dar alimentos a los que menos tienen. Fechac desde hace tiempo, desde hace ya dos años hemos estado trabajando para mitigar estas condiciones sobre todo de hambre y de sequía en la sierra. El año pasado, durante el 2012, la fundación del empresariado junto con otros socios estratégicos ha enviado más de 45 millones de pesos en alimentos. La solución para mitigar el hambre en la sierra no son las conocidas despensas que regala el DIF estatal en Chihuahua, sino son proyectos de sustentabilidad para las comunidades rurales los que Fechac ha iniciado con una inversión de 28 millones de pesos. Hacemos una inversión de cerca de 28 millones de pesos que vamos a invertir en comunidades indígenas, lo que tiene que ver con proyectos de sustentabilidad alimentaria, lo que son huertos, y el otro tema es proyectos de cosecha de agua, que el agua es el problema realmente en la sierra para muchas comunidades indígenas. En el caso de las ciudades, la estrategia es distinta. La mayor concentración de pobreza alimentaria se da en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, donde hay 347 mil personas que sufren de hambre. La solución está en la creación de bancos de alimentos. Hay mucho alimento al que se tira todos los días, lo tiran muchas empresas comerciales, lo tiran empresas maquiladoras, lo tiran muchos restauranteros, y nosotros estamos a través de la creación y ampliación de estos bancos de alimentos para dar un mejor servicio a la comunidad tanto de Chihuahua como de Juárez. El banco de alimentos que existe en Chihuahua capital solo tiene capacidad para almacenar el 20% del potencial que puede generar la ciudad. FECHAC está impulsando la construcción de un nuevo banco de alimentos que ayude a 40 mil personas al año. Para Síntesis desde Chihuahua, Eduardo Gamboa.